Confirmado, el cuerpo de Luis Alfredo Garavito, el asesino serial más temible de Colombia, será entregado a sus familiares este sábado 28 de octubre para posteriormente ser cremado y ser trasladada a sus cenizas al bache del Cauca. Tenemos luz verde ya por parte del señor fiscal encargado de este caso para la entrega del cuerpo. Inicialmente había un proceso de verificación del parentesco de sus familiares, una documentación respectiva, pues ya se aclaró toda esta situación, ya el señor fiscal dio la orden de entrega, estamos esperando que el día sábado se acerque el abogado de la familia para hacer el retiro del cuerpo de medicina legal, posteriormente dirigirlo hasta el sitio en donde se va a realizar la cremación y que puedan llevárselo a su lugar de origen para que allí realicen sus exequias. ¿Van a estar entonces los familiares, digamos, nuevamente aquí en la ciudad de Valledupar el próximo sábado? Solamente estará haciendo presencia el abogado de la familia, estaré haciendo el acompañamiento como el encargado de entregar el cuerpo a sus familiares y en ese momento, después de verificar, me imagino que por parte del abogado de la familia que se trate del cuerpo de Luis Alfredo Garavito, se procederá a hacer el proceso de cremación. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller Cajas Automáticas Aquí en Valledupar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Reparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller Cajas Automáticas